Ayer, nunca imaginé el dolor que siento hoy ¿Quién iba a pensar si jurabas tanto amor? Si esta es una pesadilla, que me despierten por favor No me duele que te vayas, lo que duele es todo el tiempo que desperdicié Me pregunto cómo una persona puede aparentar lo que no es Si no fue amor, dime qué fue, fue diversión, solo placer ¿Por qué darle mi corazón a una persona que es experta en causar dolor? Si no fue amor, dime qué fue, por qué razón fuiste tan cruel Yo me entregué sin condición, eso me pasa por creer en cuentos de ficción Si no fue amor, fue solo una ilusión No me duele que te vayas, lo que duele es todo el tiempo que desperdicié Me pregunto cómo una persona puede aparentar lo que no es Si no fue amor, dime qué fue, fue diversión, solo placer ¿Por qué darle mi corazón a una persona que es experta en causar dolor? Si no fue amor, dime qué fue, por qué razón fuiste tan cruel Yo me entregué sin condición Yo me entregué sin condición, eso me pasa por creer en cuentos de ficción Si no fue amor, si no fue amor, fue solo una ilusión